Ante más de 4.000 personas beneficiarias de Liconsa y Prospera, el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda y el gobernador de Michoacán Silvana Uroles, los titulares de Liconsa, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva e Inapam Araceli Escalante, firmaron un acuerdo para otorgar concesiones de lecherías a personas adultas mayores en el país. Con este convenio, también se incrementará la población beneficiaria del programa de avaso social de leche del gobierno de la República. En Michoacán, actualmente Liconsa cuenta con un padrón de personas beneficiarias que asciende a 233.522, lo que representa un incremento de 38.736 personas más que en el año 2012. La distribución de leche llega a 3.273.491 litros mensuales para atender a los 113 municipios de la entidad en 413 puntos de venta. A respecto de la firma del convenio institucional, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva destacó el reconocimiento del gobernador Silvano Aureoles en el sentido de que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República, la compra de leche a ganaderos por parte de Liconsa creció un 43% en Michoacán.